¿Qué tal amigos? Esperando y estén excelente. El día de hoy nos encontramos aquí en Camarones, en una deliciosa taquería que nos acaban de recomendar. Tacos y megaburros Gaona, con 4 años deleitando su paladar. Y el día de hoy vamos a probar porque ya que vienen unos burros de cortes, entonces vamos a ver qué tal. Nos lo han recomendado, vamos a probar. Mira, mira morongas, aparte con mesita y todo para degustar, pero sabroso, sabroso, eh. Lo que se dice sabroso. Bueno, pues ha llegado el momento de pedir para ver qué tal está. Bueno, pues acompáñenos. Pues amigos, aquí la especialidad del negocio son los megaburros, queso, carnes y alambre. Así que ahorita me voy a pedir uno y ya les estaré diciendo más o menos. Hoy no hay horario, traigo en el bolsillo la pasta de conejo, la lista de estrategias para apostar padejo. Los gris que no lo encuentro, eh, ya no aparecen, ni encima el calendario, dice que es día 13. Hay normales de la luz, amigos, pues vamos a ver qué. Mira el perno de chuletas también. Claro. ¿A cuánto está el de gulorita de Camarones? Pues están ubicados a cuatro calles de la grudita de Camarones. Este, no duden en venir. Esta noche valga, y lo demás, si hay que quieres, y lo demás, si hay que superes. Estaba en el bucillo de atrás, no hay problema, me queda para escena, hay sangriadera buena. Que hago todo al rojo, mejor al negro, ya sea al siete, que este es el bueno. Lo dejo todo, se basta la renta, esta buena mano no hay forma de perderla. Espero que en mi casa la roca me pueda mover. Bueno amigos, pues hemos llegado al final del video, pues la verdad es que un gusto saborear estos megaburros. la verdad de unos cortes muy sabrosos 100% recomendables las dos salsas igual muy sabrosas el agua de Jamaica también estaba muy rica igual dijeron que el agua de horchata estaba muy sabrosa pero ya no había entonces vamos a dejar la ubicación en la descripción del video y su página de Facebook de la taquería para que puedan visitar y revisar su contenido ya que la verdad está muy sabroso, no pueden perderse esta oportunidad de probar estos megaburros cuando se encuentren cerca de lo que viene siendo la glorieta de Azcapotzalco o cerca del mercado de Azcapotzalco aquí pueden venir a degustar estos ricos y deliciosos megaburros bueno pues no olviden suscribirse y seguirnos en TikTok, en Youtube, activar la campanita y nos vemos en el siguiente video de la pellizcadita Saludzita 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 Saludzita